Diplomado en Biomagnetismo, primer nivel. Lección 11. Bacterias y Biomagnetismo. ¿Qué es una bacteria? Las bacterias son organismos unicelulares y prokaryotas, esto es, que su material genético no se encuentra dentro de una membrana nuclear. A diferencia de las células de los reinos animal, vegetal y hongos, que son eucariotas, ya que cuentan con un núcleo con membrana. Las bacterias son los organismos más numerosos en la Tierra y se encuentran prácticamente en cualquier hábitat. Su tamaño puede variar entre 0.5 y 5 micras de longitud, por lo que son mucho más grandes en comparación con los virus. Generalmente poseen una pared celular compuesta de peptido glicano y algunas presentan flagelos, que les sirven como aparatos de locomoción. Las bacterias juegan un papel muy importante en el ecosistema, ya que ayudan al reciclaje de varios elementos y sustancias. En resumen, la vida en la Tierra no sería posible sin las bacterias, pero la mayoría de ellas se estima que un 90% no han sido estudiadas por la ciencia, ya que no se han podido cultivar en el laboratorio. Clasificación Las bacterias han evolucionado en un reino ahora conocido como monera, que incluye a las eubacterias y arquebacterias. Algunos clasifican a las arqueas en un reino completamente aparte debido a las diferencias metabólicas y estructurales tan marcadas que presentan. Las arquebacterias se desarrollaron hace millones de años en las condiciones de la Tierra Primitiva de altos grados de acidez y temperatura o salinidad. Se dividen en tres grupos. Termoacidófilas extremas, lagos ácidos con actividad volcánica o profundidad del mar. Metanógenas producen metano. Alófilas extremas viven en ambientes de alta salinidad. Las eubacterias se dividen en cianobacterias, tienen proceso de fotosíntesis. Bacterias proliferan en gran parte de la biosfera. Tipos de respiración A lo largo de millones de años, los organismos se han tenido que adaptar para vivir en distintas condiciones del medio ambiente. En un inicio, las bacterias eran anaerobias, es decir, que su metabolismo no requería oxígeno. Muchas de ellas eran anaerobias estrictas, o sea, que mueren en concentraciones muy bajas de oxígeno. Después de millones de años, la atmósfera del planeta comenzó a tener altas concentraciones de oxígeno, por lo que las bacterias se tuvieron que adaptar a este nuevo medio. Surgieron las bacterias aerobias. Además, encontraron la ventaja de que el oxígeno les permitía oxidar azúcares y o grasas. De esta forma, obtener mucha energía. Las bacterias aerobias obligadas son aquellas que no pueden subsistir sin oxígeno, mientras que las anaerobias facultativas se han adaptado a funcionar tanto en la presencia como en la ausencia de oxígeno. Morfología. Las bacterias también se pueden clasificar de acuerdo a la morfología en cuatro grupos principales. Coco, esférica. Vacilo, alargada. Vibrio, forma de coma. Espirilo o espiroqueta, espiral. Y a consecuencia de su morfología, forma de agruparse o tendencia a formar colonias, podemos tener los diplococos, dos esferas, streptococos, hilera de cocos, estafilococo, racimo de cocos, streptobacilos, hilera de vacilos, etc. Tipos de membrana. También es importante mencionar otra característica de las bacterias que se refiere a su tipo de membrana, que puede estar formada por una capa sencilla o doble de lípidos. Esta peculiaridad fue estudiada por el biólogo Hans Christen Graham, mediante una tintura que revela el tipo de membrana que tiene la bacteria. La bacteria es tratada con el método de tinción de Graham, violeta de genciana. Si conserva un color violeta, se dice que es Graham positiva, indicativo de tener una membrana simple. De lo contrario, cuando no queda teñida de violeta, tan solo presentando una coloración roja o rosácea, se dice que es Graham negativa. Y por ende, su membrana tiene una doble capa lípida. El hecho de tener una membrana simple o doble, les da a las bacterias características diferentes, como su resistencia o el tipo de antibióticos que se pueden usar en cada caso. Las bacterias Graham negativas, además, producen endotoxinas en sus membranas que resultan tóxicas para sus hospedadores. Morfología bacteriana. Las bacterias son células prokaryotas, es decir, que su núcleo celular no está delimitado por una membrana. En su lugar, cuentan con nucleoide, donde se encuentra el ácido desoxirribonucleico ADN circular. También cuentan con ARN encargado de sintetizar las proteínas a partir del ADN. Su membrana tiene invaginaciones llamadas mesosomas, donde se llevan a cabo muchos procesos químicos, entre ellos la respiración celular, y por supuesto que cuentan con un citoplasma. Además de las estructuras anteriores que son básicas, también pueden contar con algunas otras como membrana. La membrana celular puede tener una capa lípida simple o doble. Tiene una función estructural, protectora y permite la interacción bioquímica con el medio ambiente. Citoplasma o protoplasma se encuentra al interior de la membrana celular y tiene una consistencia parecida al gel. Contiene gran cantidad de sustancias nutritivas y de desecho y un alto porcentaje de agua. Cápsula, cubierta de polisacáridos, que le ayudan a regular el intercambio de sustancias con el medio externo, entre ellas el agua, así que les previenen de la deshidratación. También ayudan a que la bacteria se adhiera con otras de su especie para formar colonias. Y una función más muy importante es que dificulta que la bacteria sea fagocitada. Otras bacterias pueden desarrollar anexos como cilios, flagelos o endopolios, que les permiten tener movilidad. Los pili, son pelos, les permiten a las bacterias adherirse o intercambiar material genético. Los plásmidos son moléculas de ADN, aparte del ADN del nucleolo que contiene código genético, que puede brindar a la bacteria funciones o características especiales. Inclusiones, son como bolsas donde las bacterias almacenan nutrientes. Endosporas. Endosporas se forman cuando ciertas bacterias encuentran situaciones adversas, especialmente por falta de nutrimentos. La endospora se forma en el interior de la bacteria y luego la bacteria madre muere y solo queda la endospora, que es sumamente resistente al medio ambiente porque cuenta con varias capas protectoras. Sus funciones metabólicas quedan suspendidas. Una vez que encuentra el medio propicio, se vuelve a formar una nueva bacteria a partir de la endospora. Cabe mencionar que las bacterias se reproducen en forma sexual por bipartición binaria, previa replicación de su ADN circular. Bacterias patógenas. Se calcula que por cada célula en nuestros organismos existen 10 células bacterianas, por lo que entendemos que solo una pequeña porción de las bacterias existentes resultan patógenas, y eso en casos especiales, como lo ha demostrado el biomagnetismo. Por lo regular, se encuentran en nuestro cuerpo sin causar daño alguno y en algunas ocasiones ayudando a los procesos metabólicos de nuestro propio organismo. Algunas se vuelven patógenas cuando se alteran las condiciones del medio. Entonces surge la infección. Si bien sabemos que muchas de las infecciones se adquieren por contagio, siempre es necesario que el organismo se encuentre fuera de equilibrio y con un sistema inmune deprimido para que los patógenos puedan proliferar. El daño que pueden causar las bacterias se debe a dos aspectos. Virulencia. Es decir, qué tanto se puede reproducir el microbio y afectar los tejidos y órganos. Toxicidad. Muchas bacterias secretan toxinas o enzimas u otras sustancias derivadas de su metabolismo que afectan al hospedero. Las toxinas tienen por objetivo alterar al hospedero y así permitir la infección. Algunos ejemplos de las bacterias y toxinas son Clostridium botulinum, toxina botulinica A, B, C, D, E, F, G, potente toxina que afecta al sistema nervioso y puede causar la muerte. La toxina es utilizada como tratamiento estético en el botox. El biomagnetismo médico sigue el mismo protocolo para todos los tipos de patógenos. En el caso de las bacterias, según explica el Dr. Goiz, estas proliferan en ambientes alcalinos por lo que con solo equilibrar el pH aplicando el par biomagnético se puede tratar las infecciones bacterianas. El tiempo de aplicación pudiera ser entre 10 a 20 minutos y siempre revisando el equilibrio del organismo mediante la medición de la longitud de las piernas. Como siempre, recomendamos el rastreo completo, ya que muchas veces los cuadros más graves se presentan cuando existen asociación entre varios patógenos, ya sea porque se trate de virus, bacterias, hongos o parásitos. Las enfermedades bacterianas tienen varias vías de contagio. Puede ser mediante la saliva y secreciones nasales en el caso de infecciones respiratorias. Las infecciones intestinales se transmiten comúnmente por el excremento, por lo que pueden estar en las manos objetos diversos o alimentos regados con aguas contaminadas. El contacto sexual también puede ser una forma de transmisión bacterial, como en el caso de la clamidia o la gonorrea. Y menos frecuente es la transmisión por animales o por insectos, como en el caso de la Yersinia pestis, que se puede transmitir por pulgas o ratas infectadas. Según el tipo de bacteria, el biomagnetista habrá de indagar sobre la vía de contagio para tomar las medidas pertinentes. Las medidas generales que podemos enunciar son Las personas inmunodeprimidas deberán extremar precauciones para evitar contagios. Esperamos que este tema haya sido de tu interés. Recuerde que la información más completa sobre biomagnetismo la encontrará en www.guia-biomagnetismo.net Dale like y suscríbete. Para mantenerte al tanto de nuestros videos, activa la campanita en las notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.